Lo que más suele abundar en un cementerio es la tranquilidad, el silencio, el recogimiento. Pero hoy era lo que menos había en el de Playa Ancha, en Valparaíso. Un centenar de personas ingresaron violentamente a exigir una respuesta ante la prohibición de funcionamiento. Y todo se origina por un sumario sanitario tras encontrarse una gran cantidad de tumbas inundadas. De esta forma ingresaron decenas de personas a la administración del cementerio 3 de Valparaíso. Golpes, carterazos e insultos. Desesperación de los cientos de deudos que llegaron a exigir respuestas ante la grave condición del cementerio de Playa Ancha. Un sumario sanitario prohibió el funcionamiento del lugar debido a la falta de drenajes de agua. Los atadudes y nichos estarían completamente inundados. Todos estamos molestos porque no tenemos el conocimiento de cómo están nuestros deudos. Y que si están mojados o no están mojados. Dijeron que estaban todos inundados y yo quiero saber cómo está mi hijo. Porque él dio aclaración el lunes, dio aclaración que estaban inundados hasta el segundo nivel. Se pagó una gran cantidad de dinero porque es la única posibilidad de poder enterrar nuestros deudos. Pero acá el parque no da ninguna solución. Y no solo este Campo Santo, sino también el Parque del Consuelo. Una concesión entregada el 2015 por la Municipalidad de Valparaíso. La que hoy deberá ser intervenida para solucionar este problema. Nosotros estamos trabajando con todos los profesionales con ayuda de la Municipalidad. Para poder encontrar la solución a este problema. Ese es un problema que seguramente ahora pueden tener muchos parques de Chile. Dado que la imagen mental de las personas es que los sarcófagos donde guardan a sus deudos son impermeables y no lo son. La solución no sería de corto plazo. Obras de ingeniería deberán ejecutarse en el lugar para construir drenajes. Considerando la inhumación de los restos de los que hoy descansan en ese lugar. Nosotros el miedo que tenemos es que sabemos que la urna está en inundada. O sea, no sabemos si están todas, pero sí sabemos que más de alguna vamos a encontrar inundada. Necesitamos que la comunidad de Valparaíso entienda que esto es un proceso largo, que además va a ser doloroso y lo más importante es que nosotros nos estamos haciendo cargo de un problema que se generó en varios años atrás. Hasta el momento solo se sabe que el próximo martes se sostendrá una nueva reunión para que la Seremia de Salud de Valparaíso autorice la revisión de las tumbas a la espera de que los restos de sus seres queridos no estén bajo el agua. Dicen que la reacción violenta de hoy es frutos de días sin recibir respuestas.